¿Qué tal amigos televidentes? Yo soy Ñoña Man y en este momento voy a decirle un poema romántico algo que me salió del corazón con bastante inspiración y no digo por decirlo sino para transmitirlo El pedo El pedo es un aire ligero que sale por el agujero sin permiso del portero y anuncia la llegada de su amiga la pupuseada El pedo es un alma en pena que a veces suena y a veces truena El pedo es como el agua que se desliza que cuando sale nos da río El pedo es vida, el pedo es muerte, pues cuando sale no te lo advierte El pedo en este mundo siempre cuenta porque todo el mundo se los avienta Hay pedos gruesos y hay pedos flaques, depende del tamaño que tenga el taco Hay pedos tristes y pedos risueños, depende del gusto que tenga el dueño Si un pedo toca tu puerta no te la cierres, déjala abierta Deja que entras, deja que gires, para que alguien más lo respire Hay pedos de todos los colores y los olores Si no preguntenle a los dos olores Este poema ha terminado y espero que un pedo te hayas tirado Porque si no terminarás bien pupuseado ¡Eh, bicho! ¡Eh, ha, 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 ha!